A ver, estos son skins, ¿no? Vale, esto es un pase de batalla, parece un prepucio, tío, es un puto prepucio, ¿qué cojones? Vale, a ver, atuendos, ehm... Ehm, amarillo, ah, coño. Cataluña triunfan, turnarás en lista y plena. Y ya está, ya es mi chiste. Ehm, vale, puedes cambiar la cara. ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío, es un juego de furros! Por eso en el vídeo que yo de esto no voy a hacer... Hola, Cataluña, estás a mi izquierda. Hola. Hola. Hostia, esto es como las plataformas del Devil May Cry 3. Muy fácil esta prueba, eh, demasiado. Qué bueno. Oh, hostia, espérate, que ahora vienen pelotas. Pero no los agrupéis todos, mamones. Y sigue. Ay, Dios, en esta te caes y la palmas. ¡No! ¡No! ¿Ya ha llegado uno? Ah, no, es el punto de control. ¡Lolo, lolo, lolo! ¡No! Coño, pero avísate que hay un salto, mamones. Hola, pelota no, hola, pelota no. Vale. 25. No voy a llegar, eh. No, no llego. ¡Sí, Diego! ¡Sí, Dios! ¡Vamos! ¡41! Hay una. Portazo. Evita las puertas móviles y corre hasta la meta. Ah, pero esta es fácil. A ver en qué velocidad se mueven las puertas. Easy. Se irán moviendo más rápido conforme avancen, lo sabes, ¿no? Bueno. Qué cabrón es cuando se mueven. Sí, 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 sí. Y te dejan encima. Me han tirado. Qué cabrón. Vale, quinto. ¡Oh, vamos! ¡Un momento! Me han tirado, me han tirado. Me han tirado. La siguiente ronda es... ¡Fútbol! Ah, no. Me molesta los signos de las baldosas. Vale, esto... En total, creo que es de seguro de las baldosas, pero no caer en el fango. Que a veces es más complicado y van apareciendo más cosas, ¿eh? O sea, tienes que fijarte en el suelo. Pero al principio son dos, luego creo que son cinco frutas. Luego creo que son siete, no sé. Una puta locura impresionante. Si no es posible fallar. A ver. Manzana y cerezas. Vale. A ver qué es. Cereza. Bueno, ya estoy en cereza. Sí, yo también. Con el ID online. Sí, sí, sí. Se ha caído. Es que culo, pero ya cae. Ya si me ves. Plátano, sandía, cereza y manzana. Vale, ya lo tengo claro. Vale. ¿Dónde estoy yo? ¡No, no, no, no! ¡Te has caído! ¡Sue normal! Pero... Sí, será, era sandía. ¡Ay, es verdad! ¡Ay, qué tonto soy, soy gilipollas! Y vale. Plátano uva. Vale, vale. Estoy a tu lado, Kari. Hola. No, hijos de puta. Pero no tiréis, mamones. Estas pruebas son mucho trabajo en equipo competitivo, eh. Es horrible. Hay un pavo que se vaya. ¡No, las bolas! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué suerte la columna, tú! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Cuando llegues arriba no saltes. Es peor. Cariño, las bolas. Me tiro la bola, o sea... Vale, tercero. ¡Una, que si saltas por arriba! Te he visto en el suelo, eh. Ya, ya. Bueno, 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 bueno. Madre mía las skins, chaval, eh. Los que no se lo saben se lo comen. Me encanta Qué grande el Rocket Dick Vamos, cabezazo Hay dos El portero y los árbitros me matan, tío Los porteros y el árbitro me matan Pero yo no creo que sean porteros Yo creo que simplemente van a tener piña Hay dos así Pero es que tienen como aspecto de piña ¿No les ves la cabeza? Son los únicos rosa ¿No los ves? Recordemos que la que hace algo pesponja también parece una piña Pero no hay duda de que sea su casa Yo creo que es el traje de piña Que no me cuadra No, no, porque hay dos pelotas ahora Siempre hay dos pelotas ¿Ah, sí? Sí, desde el primer momento ¡No! ¡No! ¡No me he caído! ¡Corre! Pero va a haber empate, creo Ahora, ahora, ves Nos quedan 30 segundos Hombre, un gol es metemos seguro Venga, venga, venga Bien Pero ellos os meten otro gordo de estos ¡No! No, no me pides ¡Sí, me pido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, la cima La de esto es siempre esta, ¿no? No, hay otra Hay otra Hay otra que es Alguien tiene una cola Y tienes que ir a por la cola Y tienes que Tienes O sea Hay como dos minutos para Para esto Y tienes que quedarte la cola al final ¡Uf! He tenido suerte ahí, ¿eh? ¡Qué hostia! ¡Me ha pegado esa pelota! No, no pasa nada Me preocupa más el de la derecha Que es el que está más adelantado ¡Oh, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Puto martillo! ¡Corre! ¡No! ¡Ah, te lo impido, payaso! ¡No! ¡Tenía que esperar! ¡No lo sabía! ¿Cómo que tenías que esperar? La corona baja ¡Ah! ¡Nah! ¡Qué mal! Casi, gilipo, bella No sabía que la corona subía y bajaba Eso sí que no lo sabía ¡Sorry! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos ahí! ¡No! ¡King of the Grimpsons! ¡Apre! ¡Tío! ¡Por favor, no te caigas! ¡No eres tan torpe! ¡Esto ha sido controlado por uno! ¡Pero no! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Perdón?! ¡¿Qué falso?! ¡¿Qué falso?! ¡¿Tío?! ¡Pero qué falso, tío?! ¡Pero qué! ¡Esto está bañado, tío! ¡Esto está bañado! ¡Esto es falsísimo, tío! ¡Esto es falsísimo! ¡O sea, en la vida, tío! ¡En la vida! ¡Asobrete de llevar la apuesta cuando se ha acabado el tiempo con el... ¡Va, tío! ¡Venga, va! ¡Sopa de tropezones! ¡Qué asco, tío! ¡Eso es hombre de mierda! ¡Eso es eso! ¿Quién tiene la cola? ¡Tío, pero no se sube aquí arriba! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Oh, me voy a morir! ¡Sin derroo! ¡Eh, te he cogido! ¡Te co... ¡Lo he cogido! ¡Hala! ¡Astrólogo, payaso! ¡No, no, 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 no! ¡Sin derroo! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No, me he caído! ¡Vamos! ¡No! ¡Buah, pues a lo mejor... A lo mejor me hubiese sido mejor incluso hasta no llegar que llegar! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ahí le voy! ¡Ahí le voy! ¡Va ganando la partida! ¡Di que sí! ¡Gano! ¡Gano! ¡Está clara que la gano! ¡No gano! ¡No gano! ¡No gano! ¡No gano! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chaval! ¡Di que sí! ¡Victoria! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! Es la hora de los sobras ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué pasa? Que me había impulsado con la bola, me ha llevado un pavo, me ha cogido la cola y al final se la he robado. O sea que no ha pasado nada. ¡No ha pasado nada! Bien. Me ha dado mucha ansiedad eso. ¿Tú ves como yo voy? Sí, sí, me ha dado mucha ansiedad como, como, como has bajado esa. Eso, eso. ¡Has ganado! Te lo iba a decir, pero estaba a punto de decir, vas a ganar. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Este qué? ¡No me puto jodas, tío! O sea, había caído solo tres plantas, ¿sabes? No me puto jodas, tío. Era difícil no ganarla, tío. Muy buenas, chicos. Aquí está Kude hablando. Espero que os haya gustado este vídeo. He estado estos días jugando al Fall Guys. Bueno, desde básicamente que los acaban de estar jugando al Fall Guys. Y estos días he estado dedicándome a hacer directos en Twitch. O sea que os dejo el enlace en la descripción de mi canal de Twitch porque... No solo del Fall Guys, también lo haré de otros juegos. Ya iré viendo cuáles. Y nada, un saludo y un abrazo muy fuerte a todos. Que os vaya bien, chicos. ¿O sea más de un saludo y un saludo deongamos el de rápas? Pues iré viendo la parte de susokuías. ¡Soy deẽan un liksommente, marksar, tío, tío, etcéanle